Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. De inmediato pasamos a las informaciones para esta hora. El secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, informó que a partir del 1 de julio de 2015 se restituye el procedimiento de erradicación electrónica de la planilla mensual de impuestos sobre ventas y usos según establecido en la Carta Circular 14.06 y la Determinación Administrativa 14.19 comenzando con la planilla mensual de IBU del mes de julio de 2015, la cual debe ser rendida no más tarde del 20 de agosto de 2015. Todo comerciante solamente podrá erradicar electrónicamente esta planilla y remitir el pago correspondiente a través del portal integrado del comerciante por sus siglas PICO accediendo a comerciantes.hacienda.pr.gov. Hacienda advirtió que no se aceptarán planillas del IBU en papel. Y en otros temas, Puerto Rico TV está de celebración. Luego que la Asociación de Periodistas de Puerto Rico anunciara los finalistas al Premio Nacional de Periodismo entre los que se encuentran cuatro nominaciones de producción del Departamento de Noticias. Los nominados de Noticias 24.7 son Entre el dolor y lo prohibido de Mayra Acevedo, el chikungunya, a través de la mirada de un niño de Silvia Verónica Camacho y del compañero José Alberto Irizarry, dos nominaciones, Seguridad Alimentaria y el costo de la basura. Precisamente Silvia Verónica Camacho se encuentra allí y nos dice más adelante. Así es, muchas gracias. Nosotros nos encontramos en el Hotel Caribe Hilton donde ya anunciaron los nominados para la vigésimo primera edición del Premio Nacional de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y me acompaña su presidente Rafael Lenín López. ¿Lo que significa para la gente que trabaja en la prensa, reporteros, productores, camarógrafos, este tipo de eventos y este tipo de reconocimiento? Bueno, saludos a todos. Este tipo de reconocimiento es importante porque además de reconocer el trabajo del periodista y los mejores trabajos de los periodistas este pasado año, representa una inyección y un entusiasmo mayor para realizar el trabajo periodístico diariamente. Es un estímulo adicional para que los periodistas salgan todos los días a la calle a realizar el mejor trabajo posible que cumpla con los estándares éticos más altos que le provea al país el debate de altura que se merece en estos tiempos. Así que esta premiación lo que pretende es eso, reconocer e inyectar entusiasmo. Y pues ya llevamos 21 años dando estos premios en la ASPRO. Este año tenemos 32 nominados en el 21º Premio Nacional de Periodismo. Y el público se podrá enterar quiénes son los ganadores este sábado a las 7 de la noche por aquí por Puerto Rico TV en una gala que estará llena de sorpresas. Usted verá a todos los periodistas de todos los medios, más allá de la competencia comercial o la competencia que pueda haber entre compañeros. Los verá todos juntos, reconociendo el trabajo de los demás. Y pues podremos ver muchas sorpresas, se lo garantizo. Muchas gracias Rafael Lenín López. Esto también un poco estimula lo que es la vocación del periodismo para llevarle al pueblo la información veraz que el pueblo necesita saber. Es la información que tenemos al momento. Silvia Verónica Camacho, Noticias 24-7. Felicitaciones a los participantes, a los finalistas y a los nuestros. Estas cuatro nominaciones, qué bien. Bueno, pasando a notas del ámbito internacional. Los restos del avión hallados en una playa de la Isla Reunión al este de Madagascar ya van rumbo a Francia. Allí los investigadores deben determinar si las piezas recuperadas, es decir, un pedazo de ala, pertenece al desaparecido vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El Boeing 777, con las 139 personas a bordo, desapareció en marzo del año pasado. Para ver estas y otras noticias, visita nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.